un saludo amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de hoy te hablo de la verdad es que no tengo idea cómo voy a titular este vídeo porque el tema que vamos a hablar aquí es un poco complejo en el sentido de cómo resumirlo no no es complejo de explicar pero es como resumirlo en un título y es que el día de hoy parece que se han unido los astros no se han alineado para permitirme que este vídeo que exactamente como quiero debido a toda la situación que se ha dado y yo decía recientemente que en twitter de manera en broma no que parece que yo soy el único idiota en youtube al que lo llaman pilero y sopla mandos al mismo tiempo por defender a la serie s porque no importa cuando hablo bien de ella los de xbox creen que estoy hablando mal y los de play pues por hablar bien de ella también me atacan entonces me llevo los regaños de ambos lados independientemente solo por hablar bien de xbox series s pero porque viene este tema no y es porque hoy ha salido la steam deck y ahora ustedes dirán pero qué tiene que ver la steam deck con toda esta conversación angelo que no tiene no le veo pies ni cabeza steam deck serie s de que nos estás hablando tiempo lo voy a poner en contexto ok como saben recientemente ha salido al den ring y entonces pues el juego ha causado un furor y todo lo demás pero desde mi punto de vista siempre como ustedes saben lo que más me llama la atención inicialmente son el aspecto técnico cuando se empezó a comparar y a ver algunas imágenes que salían por allí pues yo me di cuenta de que la serie s pues la verdad es que tenía efectos gráficos que en la one x no tenía a pesar de que la one x iba a una resolución mayor y tenía menos el sombreado era más bajo digamos que el foliaje tampoco era tan abundante y bueno habían otras características que lo hacían ver más pobre gráficamente a pesar de tener una mayor resolución asimismo también la versión de serie s se supone que tiene una opción a 60 frames por segundo mientras que la de one x no aunque de éste no vamos a hablar mucho porque en teoría esto es más una limitación de la cpu que de otra cosa lo que me interesa hablar es del tema que siempre se ha discutido y de por qué y del cual pues aquellos que les gusta cuñadear con estas cosas terminan desinformando y engañando al público al decirle que serie s es menos potente que one x solamente porque one x tiene 6 teraflop y serie s tiene 4 teraflop y te dicen 6 teraflop son más que 4 y eso es una falacia ok se lo pongo en contexto los teraflop es cierto que son una medida de cálculo una medida en coma flotante de cálculo que normalmente se utiliza en fp 32 que significa flow flow tiempo en 32 que es la precisión no la cantidad pues de números de cálculo que se puede hacer ok entonces son unidades de coma flotante es decir unidades de decimales que se pueden utilizar en un cálculo y mientras más altos este cálculo más complejo más tarda pero también el resultado es mucho más preciso en términos de gráfico normalmente con fp 32 es suficiente y esa es normalmente el número que nos dan cuando nos dicen esta máquina tiene 10 teraflop o tiene de 12 teraflop pero hay que entender que nos podrían decir el doble si en vez de utilizar unidad de coma flotante de 32 utilizarán 16 o utilizarán 8 utilizarán 4 que mientras menos preciso pues se va doblando la potencia de cálculo ok entonces se puede decir que xbox one x entonces como estamos usando una medida de cálculo es más potente porque tiene 6 teraflop directamente y la respuesta es no no es tan sencillo como pretender a decir eso y por qué digo esto bien porque hay que entender que las arquitecturas y con la arquitectura me refiero pues a la generación gráfica que se está haciendo en ese momento donde como ustedes saben hemos tenido polaris sn rdna rdna 2 que es la que montan las consolas actuales cada nueva iteración cada vez que sale algo como puede ser maxwell por la maxwell pascal ahora estamos con touring etcétera en el anterior y la de ahora no me recuerdo cuál es la que está utilizando envidia pero el punto es que lo que se hace no es únicamente aumentar la cantidad de teraflops también se optimiza la arquitectura ya que quiero decir con esto pues no supongamos que usted saca hoy una gpu y entonces cuando usted quiera hacer un cálculo por ejemplo necesita calcular 10 verdad usted entonces lo hace ya sea buscando la manera más eficiente que puede ser uno más 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 uno y entonces usted se encuentra con que tiene que hacer 10 operaciones matemáticas de suma de 1 para poder llegar a 10 o dices y qué pasa si en vez de hacer 10 operaciones de 1 hago 5 operaciones de 2 ahora he recortado la cantidad de operaciones pero y si en vez de hacer 5 operaciones de 2 hago 3 operaciones de 3 y una de 1 no sería mucho más fácil son 4 operaciones pero hay una operación que es aún más eficiente que sería simplemente de multiplicar 2 por 5 y llegas al mismo resultado entonces hemos visto cómo se ha pasado de tener que hacer 10 cálculos a hacer uno solo y esto es un poco lo que hacen las arquitecturas que es ir justamente optimizando ese tipo de cálculo entonces lo que antes se tenía que hacer con 10 operaciones que algo a lo mejor se hizo con 5 ahora se puede hacer solo con una por lo tanto aunque la cantidad de operaciones matemáticas de una máquina sea menor que la de otra al final si la manera de hacer las operaciones más eficiente con menos operaciones puedes llegar al resultado de manera incluso más rápida ahora automáticamente significa que sería ese es más potente que juan x no necesariamente porque hay cosas que pues juan x va a seguir haciendo mejor porque tiene más capacidad de cálculo y si no explotan las capacidades que tienen serie ese entonces esto también se va a ver mermado pero por ejemplo una algo muy sencillo de demostrar el por qué sería ese más potente es porque un juego como metro exodus enhance edition que depende del ray tracing funciona en serie ese y sin embargo no podría funcionar nunca en una one x y usted dirán bueno por supuesto porque sería ese soporta ray tracing pero es que realmente todas las gps del mundo soportan ray tracing una one x puede hacer cálculos de ray tracing el problema es que los cálculos los haría de manera tan lenta que haría el juego completamente injugable porque no tiene esa capacidad y justamente lo que puede hacer series ese es utilizar la arquitectura que se construyó para hacer los cálculos necesarios de manera muchísimo más rápida así como serie ese tiene también lo que se conoce como variable red shape y tiene también lo que se conoce como un mes trader que son dos características que a dijeran y dan muchísima velocidad y digamos hacen que muchas cosas funcionen más rápido dentro de lo que un motor de un juego entonces esto va a depender muchísimo del motor del juego y cómo utiliza las características propias de la máquina pero cuando un juego utiliza todas las características propias de serie ese no haber manera de que one x pueda equipararse en términos de potencia porque simplemente los cálculos los va a hacer ser ese mucho más rápido que one x independientemente de que one x tenga 6 teraflops y serie ese tenga 4 y ahora a todas estas que tiene que ver steam deck con todo este tema y por qué lo traigo bueno el día de hoy steam deck pues digamos ha salido oficialmente ok ya hoy mucha gente está empezando a recibir su email por lo tanto muchos canales de youtube han podido empezar a hacer sus reviews y hablar del tema de este y a mostrar algunos resultados y yo esperaba esto por un motivo muy simple ok steam deck es la primera máquina digamos de pc que tiene rdna 2 dentro de una y en este caso con ocho unidades de cómputo porque esto es importante y por qué esperaba la salida de steam deck para poder demostrar que lo que vengo diciendo desde hace mucho tiempo es como lo he estado diciendo en temas de teraflop en temas de optimización y en términos de eficiencia por una razón muy sencilla cuando vemos steam deck y lo voy a ir colocando las imágenes por acá me van a ver un poco viendo porque tengo un montón de cosas abiertas por aquí steam de cuenta con ocho unidades de cómputo rdn a 2 ok que tienen una velocidad máxima de 1.6 megahertz y una unos cálculos máximo o unos cálculos promedio de 1.6 teraflops en fp 32 como habíamos dicho entonces esto pues ya como pueden ver nos da una idea no nos dice que hay 1.6 teraflops a 1600 megahertz como velocidad máxima para qué nos sirve esto ok recordemos que xbox series s monta una unidad rdn a 2 completa full con todas sus características básicamente es lo mismo que tenemos acá no hay mucha diferencia a excepción de la cantidad de unidades de cómputo que si no recuerdo más en series s son 20 pues bien ahora si nosotros comparamos esta unidad esto con otra de amd otra apu de amd que tiene exactamente la misma cantidad de unidades de cómputo como puede ser la que te viene dentro de la haya ni o pro que es otra de estas de otros pcs portátiles consolizados ok nos encontramos que la haya ni o pro utiliza un procesador amd 7 mil ocho perdón una un raíz en 7 4800 u que cuenta en su interior con una gráfica una apu de 8 unidades de cómputo 8 unidades de cómputo pero de características vega ok son de vega no son rdn a 2 y funcionan a mil 750 megahertz es decir 150 megahertz más que los de r dna 2 pero no sólo eso sino que ésta es capaz de calcular 1.79 teraflops en fp32 es decir que tenemos no sólo más megahertz sino que por ende al tener más megahertz en teoría tenemos también más teraflops ahora si la teoría de los teraflops es así y no hay nada más neutral que un pc podríamos decir entonces que la hayan y otro debería ser más eficiente o al menos más rápida o equivalente a una steam deck y sin embargo no es así según las pruebas que se han hecho hoy en día y mostradas por linux text y por ejemplo tenemos que la steam deck es capaz de ser un 40 por ciento más rápida en débil me cry 5 respecto de la haya mí o pero esto considerando que en una estienda que funciona a 86 frames por segundo de promedio y en la haya ni o pro a 60 frames por segundo sin embargo ahora tenemos otros juegos que también demuestran esto como ghost runner que es un 21 por ciento más rápido en la steam deck y el forza horizon 5 que es un 20 por ciento más rápido que en la steam deck todo esto ok funcionando en una apu que en teoría es más lenta porque cuenta con un máximo de 1.6 teraflops y una velocidad máxima de 1600 megahertz como es posible si ambas comparten la misma cantidad de unidades de cómputo y la y tenemos que en fp 32 tiene 1.79 teraflops no parece tener mucha lógica verdad y es sencillo como dije la eficiencia hay muchas cosas que la r dna 2 hace de mejor manera de lo que la hacía vega que vega conocida como la arquitectura gs gsn 5.1 de amd y esto es importante que lo recuerden porque lo vamos a hacer una comparativa gracias a digital foundry donde vamos a ver otro caso bastante interesante entonces acá vemos esto que acabo de decir donde gsn 5.1 pues a pesar de tener más teraflops y más velocidad es en promedio 20 de entre 20 y 40 por ciento más lenta que la propia steam deck ok ahora bien si según digital foundry la tarjeta gráfica digamos de escritorio que más se asemeja a lo que es steam deck en cuanto a potencia de cálculo en la radio rx 460 interesante vamos entonces a ver un poco que hace la que cuáles son las características de la radio rx 460 lo primero que nos encontramos es que esta tarjeta puede calcular ya 2.1 teraflops es decir es bastante en teoría más rápida que la vega y bastante más rápida que la r dna 2 se han dado cuenta como mientras nos movemos de arquitectura hay menos teraflops pero funciona mejor que raro no no se supone que teraflop es teraflop pues bien no sólo eso sino que la rx 460 en vez de 8 unidades de cómputo que la hace digamos menos compararle cuenta con 14 unidades de cómputo es decir que tiene más unidades de cómputo a una velocidad máxima de 1200 megahertz tiene más unidades de cómputo pero esta unidad de cómputo son un poco más lentas sin embargo en combinación igual tenemos que nos da 2.15 teraflop que es la misma situación un poco de lo que ocurre por ejemplo con la xbox one x en cuanto a la velocidad que éstas pueden alcanzar tiene más unidades etcétera etcétera pero al final los teraflops son los teraflops o eso es lo que nos han querido vender que lo único que importa es la comparativa es esa sin embargo esa comparativa no no sirve cuando hablamos de 10 contra 12 que es el caso de playstation 5 porque en el caso de playstation 5 está más equilibrado cosa que eso no tiene ningún sentido puesto que la cpu y otros determinantes son bastante similares por ejemplo para darles un ejemplo de lo que son las optimizaciones de la arquitectura la arquitectura vega te permite hacer dos cálculos antes de la antes de vega por ejemplo en lo que era la rx 460 que utiliza gsn 4.0 y esto es importante que se los menciones justamente por lo que estamos hablando utiliza una arquitectura más vieja que la de la apu de la avaya neo pro en este de la ya neo pro que en este caso es la que estábamos hablando cada vez que tú querías hacer un cálculo fuera de fp 32 o fp 16 porque a veces no necesitas hacer un cálculo tan preciso para determinadas cosas ésta se iba a llevar un ciclo por así llamarlo ok mientras que con vega md crea lo que es rapid packet map eso que tanto hablamos en playstation 4 pro por ejemplo y es la capacidad de calcular por ciclo 2 fp 16 en vez de un fp 32 mientras que antes tenía que hacer dos ciclos de desperdiciando de ese modo uno de los ciclos verdad si quería hacer un cálculo de fp 16 ahora en un solo ciclo puedes ejecutar o un fp 32 o 12 fp 16 entonces muchos cálculos se pueden agilizar de manera porque pues puedes hacer más cálculos en un mismo ciclo esto es un ejemplo de optimizaciones que tienen los sistemas a pesar de que en teoría no has aumentado la cantidad de teraflop simplemente estás dando más cosas al mismo tiempo entonces con todo esto creo que nos debe quedar absolutamente claro que la discusión es completamente estéril cuando se dice que series s no es más potente que one x o que efectivamente one x más potente que series s decir eso de esa manera tajante es de ser un completo cuñado es de ser un completo ignorante porque está más que demostrado con estos ejemplos que estoy poniendo acá de que no es así ahora la pregunta que muchos harán es entonces porque algunos juegos parece que van mejor en one x algunos juegos van mejor en cuanto a resolución en one x eso es cierto pero no necesariamente en cuanto a rendimiento porque aquí no es solamente un tema de la cpu también es un tema de que hay que entender que hay muchas cosas que están aquí en juego o sea lo primero la versión de series s está corriendo la versión de serie x la serie no la de one que muchos casos tiene efecto eliminado efectos menos precisos sombra menos bonita y al final del día terminan utilizando pues una mayor resolución justamente porque mucha de la potencia adicional que tiene one x iría desperdiciada porque el juego no puede ir a 60 fps por la limitación de la cpu y terminan colocando una mayor resolución simplemente para no desperdiciar ese extra de potencia que la consola tiene allí y que si no pues no se utilizaría en nada en el caso de series s al estar corriendo el código de las series evidentemente tiene algunas limitaciones y evidentemente no vamos a poner el juego a correr a la misma resolución de serie x y a bajarlo y a ponerlo a correr como one x ok además que va a depender muchísimo también del motor de cómo está digamos el motor de cómo se encuentra optimizado no porque no todos los juegos están utilizando todas las nuevas características que ofrecen las consolas de nueva generación porque lamentablemente incluir muchas estas características dentro del motor del juego no es algo que se pueda quitar y poner y decirle en esto lo usa y en esta no porque muchas características son intrínsecas del propio motor si tú le incluye a un motor a muchas veces mira hay que utilizar mesh shader para ejecutar ciertos cálculos entonces tendrías que reescribir todo eso para que no utilice mesh shader en el otro sistema evidentemente los exclusivos lo tienen que hacer supongo que en el caso de horizon o algún god of war u otras cosas van a utilizar muchas estas características porque tienen que demostrar el poder de la máquina pero un team party no va a llegar a hacer optimizaciones específicas que le pueden tomar o retrasar un proyecto simplemente por eso también hay que entender que como ya dije habiendo una potencia adicional que en algunos casos va a depender cómo se usa que es que si el motor está hecho para funcionar en cierta arquitectura evidentemente las características de la otra arquitectura no las va a poder aprovechar y entonces pues se va a poder ver mejor en 1x etcétera etcétera ahora aquí podríamos estar discutiendo por qué los estudios no lo están haciendo porque hay muchas cosas que funcionan de un modo u o de otro y ahí hay muchísimo que podríamos decir y que no tienen nada que ver con la potencia misma de la consola puede ver con temas de limitación de ram como es que el hecho de que la buena que tiene 12 gigas mientras que la serie se tiene 10 hay hay muchos temas aquí que se pueden seguir discutiendo pero el punto al que quiero llegar es que no es algo blanco y negro donde se puede establecer con x es más potente sólo por tener 6 tera flop mientras que sería ese tiene 4 no se puede no se puede establecer porque como ya hemos visto aquí en una plataforma digamos neutra como es el pc donde el la gpu que tengas en la que va a dictar la velocidad en la que con las cosas van a funcionar está demostrado como en un equipo de red ni a 2 como éste con menos teraflop en teoría que todos los demás sistemas van mucho mejor así es simple va mucho mejor y está demostrado que un sistema que tiene más teraflops que una m de rayon rx 460 que la m y que la apu de la del 7000 del 4800 u y sigue yendo mejor entonces a la hora de analizar el tema de series s y de one x es importante que entiendan que hay muchísimas cosas aquí que no es tan sencillo como decir one x es mejor porque realmente no lo es no lo es por muchas razones hay juegos en series s que van a 1800 p por ejemplo sin ningún tipo de problema porque va a depender también del tipo de juego así que bueno yo lo único que quería con este vídeo y espero me ha alargado más de lo que hubiera querido 20 minutos lo que tenemos de vídeo es simplemente de que se entienda el tema de la discusión de los teraflops la comparativa con series s y la comparativa con one x no es algo que se puede hacer de manera directa ni que se puede establecer que una es mejor que otra basándonos en un par de números porque si eso es así tienen que aceptar entonces que en todos los casos la serie x es siempre superior a playstation 5 cosa que hemos visto que no siempre ocurre ok y yo creo que si los dos juegos se optimizarán de manera correcta en ambas máquinas la de serie x iba a funcionar mejor pero sin embargo hemos visto que en algunos casos se beneficia de la mayor velocidad de reloj de playstation 5 y en otros casos se beneficia de la mayor cantidad de una de las cómputo de serie x sin embargo al final del día lo importante es justamente la arquitectura y como el motor la aprovecha un saludo y como siempre nos vemos en un próximo episodio de hoy te hablo de hasta luego hasta luego